Con el objetivo de tecnificar la producción, identificar y mejorar el acceso a los cultivos y agilizar el contacto entre productores y exportadores, aprendices e instructores del Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente del SENA, en Vélez, desarrollaron una plataforma de georreferenciación que beneficia a más de 200 familias en Albania, Vélez, Puente Nacional y Guabatá. Es importante ya que algunos productores de guayaba no tienen la facilidad de acceder a las nuevas tecnologías que hay hoy en día. El SENA les facilita a ellos la obtención de estas tecnologías y con el apoyo de aprendices del SENA, en mi caso, ayudamos a que estos cultivos florezcan, sean más productivos. Aquí hay varias variables como son altura, índice de vegetación, altitud, inclinación en las montañas, entonces eso es para tomar decisiones, para que son más fértil, donde haya mayor producción de guayaba. El sistema está compuesto por una base de datos de cultivos, un software de sistematización, un modelo de predicción y un mapa digital. Este último contiene toda la información geográfica de la zona, con vías de transporte, temperatura de suelos y cultivos de guayaba de la provincia de Vélez. Nosotros hacemos los levantamientos y los subimos a una plataforma, pues la cual nos ayuda a decidir si el terreno es apto para los cultivos o no. Esas personas son personas muy especializadas, son personas estudiadas, son personas que nos dicen qué debemos hacer y qué no debemos hacer, porque son personas que cuando vienen hacia nosotros es porque quieren que nosotros hagamos las cosas bien. Entonces, nosotros por le damos al agradecimiento a ellos porque en todo nos están asesorando, en abonadas, en clima, en riegos, en todo. Más de 300 hectáreas pertenecientes a 152 cultivos de guayaba se han beneficiado de la plataforma de georreferenciación. Es algo muy bueno porque nosotros con la implementación del cultivo, desafortunadamente los cultivos silvestres se nos acabaron. En estos momentos estamos ya con los cultivos tecnificados gracias al Sena, que nos abrieron los ojos para tecnificar. Pudimos a volver a rescatar la productividad de guayaba en el municipio. Gracias a Alcena, nosotros somos personas que vivimos hoy en día bien.